Hola, soy Tan Beltrán y te doy la bienvenida a mi canal y espero que te quedes aquí, que te suscribas, que lo compartas con tus amigos todo el poco contenido que tengo en mi canal, a los 71 suscriptores que somos ahora, sé que vamos a llegar a ser más todavía sé que vamos a ser más grandes en este canal, así que con tu ayuda voy a poder llegar a hacerlo y quiero decirte de que voy a empezar a subir nuevo contenido, nuevas canciones y todo, video, vlogs, todo lo que necesites solo házmelo saber, yo con gusto si tienes alguna consulta o algo por el estilo, háznoslo saber a mis redes sociales o comenta en este video, así que te dejo bendiciones y nos vemos hasta la próxima